La Lengua Humana La Lengua Humana La Lengua Humana La Lengua Humana construcción de nuestra patria, dañada por los pasados terremotos e inundaciones. Son innumerables los hermanos y hermanas nuestros que lo han perdido todo y que esperan nuestra ayuda y solidaridad. Hoy, ante Santa María de Guadalupe, encomendemos a nuestros hermanos damnificados, a nuestros hermanos que han fallecido, a nuestros hermanos voluntarios y rescatistas y todos aquellos comprometidos en las labores de solidaridad, ayuda y reconstrucción. Hoy, como todos los días, pediremos especialmente por los jóvenes. Agradecemos a Dios el gran testimonio de unidad y de ayuda que miles de jóvenes brindaron rescatando y ayudando a cientos de personas víctimas de los terremotos. Gracias por su entrega, su esfuerzo y perseverancia para salvar vidas y consolar a los hermanos atribulados. cada día del mes se ha invitado a diversas órdenes y congregaciones religiosas de México para el rezo del Santo Rosario. Hoy participan en el rezo del Santo Rosario las hermanas menores de Jesús. iniciemos nuestra celebración, ya la hemos iniciado con la exposición del Santísimo Sacramento. Ahora tendremos un canto de amor a Jesús sacramentado. cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoramos a Cristo Redentor. gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, Honor y gloria a ti, rey de la gloria Amor por siempre a ti, Dios del amor Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe Iniciamos el rezo del Santo Rosario Pidiendo por nuestros hermanos y hermanas que han sufrido A consecuencia de los terremotos y las inundaciones Por los que han fallecido Y para que todos nosotros busquemos vivir el Evangelio Haciendo el bien y practicando la misericordia de Dios Siendo solidarios con nuestros hermanos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa y socorrer Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Primer misterio luminoso El bautismo de Jesús En el bautismo de Jesús en el Jordán El cielo se abre La voz del Padre lo proclama Hijo predilecto Y el Espíritu desciende sobre él Para invitarlo Para investirlo de la misión que le espera El bautismo de Jesús Es la gran teofanía O manifestación de Dios En que por primera vez Se revela el misterio de la Trinidad El hijo en la persona de Jesús El Espíritu en forma de paloma Que se posa suavemente sobre su cabeza El Padre mediante la voz de lo alto Este es mi hijo amado Que proclama la filiación divina de Jesús Sepamos reconocer esta manifestación de Dios Presente en nuestras vidas Desde el momento De nuestro bautismo Y que nos fortalece y salva En los momentos difíciles Y dolorosos de nuestra vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Santa María de Guadalupe El 13 de mayo La Virgen María Bajo de los cielos Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave María Amén, 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 Amén Segundo Misterio Luminoso Las bodas en Cana En Cana de Galilea Dios Jesús comienzo a sus signos Y manifestó su gloria Y creyeron en él sus discípulos Por todo ello, Misterio de Luz Es el comienzo de los signos en Cana Cuando Cristo, transformando el agua en vino Abre el corazón de los discípulos a la fe Gracias a la intervención de María, la primera creyente En este episodio podemos contemplar La primera intervención de María en la vida pública de Jesús Que pone de relieve su cooperación en la misión de su Hijo La exhortación de María Haced lo que él os diga Llega hasta nosotros en estos momentos Que debemos reconstruir nuestra patria Por donde empezar Atrevámonos a contemplar de la gloria de Jesús Creamos y confiemos en él Sabiendo que contamos con la intercesión de su Madre Santa María de Guadalupe Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Pecadores Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Cordero divinal, por nuestro sumo bien, inmolado en saber, en tu puro raudar, de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde, adoración. Altísimo Señor, que supiste juntar, un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con perdón amar y recibir a quien por mí quiso morir. Tercer misterio luminoso, Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. A lo largo de su ministerio público, Jesús anuncia que todos los hombres están llamados a entrar en el reino, para lo que es necesario acoger su palabra como semilla sembrada en el campo o levadura puesta en la masa de harina, imágenes de una verdadera conversión. En las Bienaventuranzas, código fundamental del nuevo reino, proclama que ese reino pertenece a los pobres de espíritu y a los que sufren persecución por causa de la justicia. En las parábolas, Jesús nos hace entrever qué es el reino y nos señala las disposiciones necesarias para vivir en el mismo. Por tanto, misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el servicio de misericordia e invitando a sus discípulos a ser misericordiosos. Meditemos en este misterio la manera en la cual he vivido o me falta vivir la misericordia hacia nuestros hermanos damnificados por los terremotos e inundaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, nuestra Patria y conserva. Salve, jubilo del cielo, del excelso dulce imán. Salve, gozo de este suelo, triunfadora de Satán. Todos cantemos. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Cuarto misterio luminoso. La transfiguración del Señor. Misterio de luz por excelencia es la transfiguración que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. La transfiguración es un evento glorioso que prepara a los discípulos a los momentos duros y difíciles de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros, como los apóstoles, necesitamos momentos con Jesús glorioso para mantenernos firmes en los momentos difíciles y dolorosos. Padre nuestro. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nuestra paz y aumenta nuestra fe. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada. Amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús, sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. En verdad, misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo la especie de pan y de vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrece en sacrificio. Reconozcamos la importancia en nuestras vidas del sacramento de la Eucaristía. Es la roca firme que nos sostiene, que nos da fuerza para seguir adelante, reconstruyendo nuestras vidas y nuestra patria. En la Eucaristía, busquemos el bálsamo para superar las zozobras y el miedo por los graves acontecimientos recientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María de Guadalupe, salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. Amén. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima, Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de mi misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle. Amén. 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 Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Dios, Hijo Redentor del Mundo Dios, Espíritu Santo Trinidad Santa, un solo Dios Santa María, Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo, Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Sin Mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de los Dabnificados 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 Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Elevada al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de la Reconstrucción de Nuestra Patria, Reina de la Paz, Cordero de Dios, se quita los pecados del mundo, Cordero de Dios, se quita los pecados del mundo, Cordero de Dios, se quita los pecados del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adorad, postrados, este sacramento, Jesucristo, cesa el viejo rito, se establece el nuevo, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe los supla con asentimiento. Amén. 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 Plus, les diste Señor el pan del cielo, Que contiene en sí todo deleite Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video 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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Abrazame en el fuego de tu gracia y perdón Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oración por México Nuestra mirada se dirige también a ti Morenita del Tepeyac Que en esta hora de desgracia nos vuelves a decir Misericordiosa Nada turbe tu corazón Que no estoy yo aquí, que soy tu madre Que por ventura no estás en mi regazo Y como niños asustados Corremos a tus brazos Nos acogemos bajo tu amparo Santa Madre de Dios Pidiendo que nos libres de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Al verte, madre, volvemos a creer Al mirarnos tu señora Recuperamos la esperanza Al saberte nuestra madre Descubrimos que todos los que sufren Son nuestros hermanos Y por eso Este pueblo noble Se ha volcado en cientos de miles A las calles a socorrer a sus hermanos Y la sangre nos dice Que esto es lo que significa ser mexicanos Un pueblo que sabe dar y sabe darse Un pueblo que siendo pobre Tiene una riqueza inmensa Su corazón repleto de amor y solidaridad Que lección tan conmovedora ha sido Ver a tantos jóvenes Días y noches Ayudando a los afectados Repartiendo víveres Removiendo escombros Recorriendo ansiosos las calles Buscando a quien ayudar Esos muchachos, señora Son dignos hijos tuyos Son como tú Necesitamos que nos abraces, morenita Necesitamos que nos apapaches, madrecita Que nos acerques al calor de tu corazón Y que nos vuelvas a decir al oído Nada te inquiete ni te turbe Que no estoy yo aquí, que soy tu madre Que porventura no estás en mi regazo Que más has de necesitar Si tú estás con nosotros No tenemos miedo al futuro Si te muestras como madre Nos sentiremos hermanos Si tú nos animas Nos pondremos de pie para reconstruir nuestros pueblos y ciudades Para reedificar nuestras casas y templos Crecerá en nosotros el orgullo de ser mexicanos Un pueblo que sabe luchar Una nación que no se rinde Un pueblo que sabe darse con generosidad y alegría Un pueblo que llora Pero que sobre todo canta Vuelve a traernos consuelo Vuelve a darnos palabras que llenen de esperanza nuestro corazón Vuelve a nosotros tu mirada amorosa Y eso nos basta Ven señora y danos alegría Hoy te traemos rosas rojas de entre los escombros Es la vida de tus hijos que han muerto Tómalas en tus benditas manos Abrázanlas en tu corazón Y depósitalas en el seno de Dios Te traemos lágrimas y fatigas Pero también te traemos rosas blancas Es el amor, la generosidad, la bondad de tus hijos Que se ha volcado en los que sufren y lloran Tómala señora y compénsanos con tu intercesión Tu ternura y tu amparo Seguiremos trabajando señora Seguiremos dándonos de corazón Hoy que las manos de los necesitados se alzan a nosotros Como las nuestras se levantan ante ti Te prometemos que no las dejaremos vacías Que mostraremos que somos hijos tuyos Porque sabemos servir Porque sabemos ayudar Porque sabemos amar Amén Que somos hijos tuyos La propia de tus hijos Fretais Lehe Que 時 O No Yo So Je 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 Gracias por ver el video.